¿Qué es la posibilidad de la justicia? ¿Qué es la posibilidad de la justicia? ¿Qué es la posibilidad de la justicia? Nosotros veníamos teniendo desde hace tiempo el reclamo de las mejoras de las infraestructuras en el edificio de tribunales actual, largamente superado, con muchos alquileres para nuevas dependencias de juzgados que fueron surgiendo. Y allí surgió ese diálogo de cómo encarábamos Casilda y Rafaela. Las dos van a estar en marcha, las dos a partir de hoy. Teníamos terreno en Casilda, no teníamos terreno aquí en la ciudad de Rafaela. Y allí surge lo que ustedes escucharon, la posibilidad de utilizar este predio y que nos permita resolver varias cosas. Tener una institución de justicia en un lugar importante para Rafael y para la región, de fácil acceso. Contar con infraestructura para el consejo municipal. Y no tenía alguna necesidad que se consideraba prioritaria antes que realizar el consejo. Creo que aquí tenemos la posibilidad de unir las necesidades físicas de terreno de los poderes locales. El municipio también necesita espacio, el consejo es una vieja aspiración de poder tener su edificio propio y dar un salto cualitativo en la infraestructura judicial. Para nosotros, gobierno provincial, poder contar con esta infraestructura nos facilita enormemente la inversión. Porque partimos de un terreno muy bien ubicado que nos satisface a todos para el desarrollo de esta tarea. Gracias. 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 Gracias.